No se hagan los maleantes, tampoco pitoleros Y se cagaron todos cuando vieron patrulleros Cuasi un día que te da la sangre si no te da Bueno, compro con su chugo porque acá estamos hostilos Empezamos suavecito con la nata, ok, esto Y pegamos un porrito, quemando un suavecito Y se hace un poquito, pero suavecito Acá no como con fuego, así que cuidadito Lo vamos a hacer, reunto, pegamos un porrito Pero el porrito, baila Baila lento bien suavecito Mientras te suben la nota de abecito La, la, la caza pa' tu gata criminal Ella me, 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 me Y de madre que te lo voy a dar Voy a dar Calga para el baile del rey luciente Fumando de la mar y con lo de siempre suavecito mami suavecito Y como dijo, contigo, bailemos despacito Mándale suavecito, suavecito, suavecito Te quiero ver en el medio de la pita Si, eres una persona, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa' que se me haga el guanacola, nueve se la ve, no se funda Aca te tenemos plomo a lo que tu barco se inunda Tenemos video con tu churri baby pa' que se difunda No te hagas el guan Cuernamos como tu tarueno Duas flow, un licol Sos altos cuernos guacho no te enroque tu baby Para cazar y la tanga le colé Se gana y se pica, se pica la clancel La guacha rompita, te anima el piso Con la chapa tapada por la poli Por la poli que me taraba en la tienda Voy a meterle a tu reino y la pila Que tapada por la corte de rally Eh, ya te enroque ni, no ma' Ay, ya te enroque ni, no ma' Ay, ya te enroque ni, no ma' Dice que me quiere No se que le pasa, ya no se porque le duele Tu no vio mucho chucu pero no va lo que quiere Si vos sos la trucha más yo tengo los papeles Y dale ponete pa'l perre Acaba vacilamos tenemos todos los berre Cuando va a aparecer le bajamos todo el terre La banda va activa por si le pintas el erre De, 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 de pibito piola rompiendo la discoteca Pa' la clandestina salga en la guacha más suelta Pa' la mili pili tengo una rola bien cheta Y pa' la sobato un perreo que la apreta Y se puso la mini que le queda fin Y mientras prende un fili con la mili pili 1500 quedando la recta Ella con bikini escuchando tini corte mini mini Casa guacha siempre le queda perfecta Ta, 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 siempre le queda perfecta Tarara, tarara, siempre le queda perfecta Ta, ta, siempre le queda perfecta Tarara, tarara, ey En la discoteca tarara, tarara Cuando te pillemos tarara, tarara, ta En la discoteca tarara, tarara, ta Cuando te pillemos Mami yo lo puse pillo No soy el alejo y perrea con mi estribillo Con dada esa guacha siempre le sobran lolillos Ando reactivo vacilando soy malillo Ey, y si ella quiere perreo Sando un guevo a la vez En los trajes pero en modo árabe Su gatito nuevo Feli pero en HD cuando escribo me siento un HDP Un HDP porque pincho la chacota Cuando quiere quiero y si no quiere no importa Ropa deportiva pero la sacan en gota Cortamo' su mamba así de una ni no importa Brrrrrr Y SXZ mami Si, el que rompe to' los party Ya sabes ma Y ese Y ese Y ese Y ese XZ Mami, mami, mami rompiendo los party, 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 party éxz Mami, mami, mami rompiendo los party, 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 party Ya Dale tu rap que me siento ganado Los loros pa' bajo quedan requerado Otoñado hasta el piso quedan re bacan Los pibes en la esquina ya están facturando ilegal Usted no tiene bala pa' tirar No quiero chandón, fer y guardear Dame presión y te mando a volar La tengo a tu guacha lista pa' saltar Así que dale moro, ponete a ferrear Pa' abajo y atrás Siente la presión de uno de verdad Rebota acá, que flote el escote o la parte de atrás Nos vamos pa'l tango, reí pa' bailar Un par de cumbia' de Colombia Turra de sports, es que te encanta Nos llama atención, vamos a tirar Perreo mortal, lo mueve de arriba y abajo y eso me gusta Tremendo a borrar, la puse a frontear Las mechas al piso y no fuimos de acá Mueve, mueve, muevelo, guacha, solo prendelo Un estilo reggaeton pegado a lo duro como Ñengo flow Habiste que te cabió, habiliste el escabió Ella sabe quien llegó, el de la 1026, el guacho que coronó El que coronó Esto dice así, perro, escucha Ta, 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 no son plomazos, son cortes mechadas Turra a bailar, a analizar, el flow de verdad Corte villada, es re, re, campo reminao, ahora ganao Un par de pesos, tamo cheloma, saben quiénes son, llegamos a donar Rompimos en la clanda y gritan animal Ella me pide más, colores reche todo como la botella sky Ella me pide más, colores reche todo como la botella sky Es el Bey, perro, Dastuna City, Radio Music Record Aguante zona norte, perro Aguante zona norte, perro, Dastuna City, Radio Music Record Aguante zona norte, perro, Dastuna City, Radio Music Record